Más atrás de la línea blanca 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 ¡Gracias! 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 Por favor, por favor, colaboremos, dejemos de detener los vehículos, por favor. ¡Gracias! 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 Sofía, así que por favor, ayúdennos allí, háganse a un lado, háganse a un lado, metámonos por favorcito. Por favor, por favor, ayúdenos, ayúdenos señores, por favorcito, por favor, por favor, colaboremos, dámonos a un lado, ya estamos saliéndonos, metámonos, metámonos por favor.